Este es el sugerido de Ángeles Joyas para este domingo. Este es un colgante muy importante. Esta cadena eslabón doble en plata 9,50. Esta es plata inflada con un importante centro lustrado. La verdad que es importantísimo para destacar un vestido negro, un vestido azul, un vestido marrón. En este otoño-invierno 2019. Puedes seguir a Ángeles Joyas en sus redes sociales, en Instagram y en su fanpage de Facebook. Y podes enterarte de todo lo nuevo para este otoño-invierno 2019.